Hola, soy el Kira del futuro y vengo a deciros que lo que vais a ver a continuación es el vídeo más putamente caótico que he hecho hasta ahora en el canal pero he preferido en vez de volverlo a regrabar y que saliera todo a la perfección que vierais exactamente que es todo lo que he tenido que vivir con el KTM My Raid para conseguir que funcione como os digo es un vídeo bastante caótico quizás muy desordenado en ideas pero creo que en esencia se va a entender así que por eso lo voy a dejar así de todas maneras quiero que en los comentarios veáis y una vez hayáis visto el vídeo me digáis tío no me he enterado de nada vuelve a grabarlo y hazlo bien desgraciado o prefiero verlo así como está y me he enterado perfectamente aunque sea muy caótico bueno pues eso que ahí os dejo el vídeo qué pasa locos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy vamos a explicar un poco el KTM My Raid a mí la verdad es que me está dando un montón de problemas de no me acaba de funcionar bien cuando cogí la moto funcionaba perfectamente salvo que por ejemplo en las canciones no me salía ni la duración ni el título de la canción ni nada de esto pero se me sincronizaba bien con el teléfono y todo iba perfecto cuando se hizo la actualización por el tema del foco empezaron los problemas a mí ahí por ejemplo me dejó de funcionar y estuvo como dos meses bueno un mes y pico en el que no había manera de hacer nada con ello y desde el concesionario me comentaron que ahora si tu teléfono es android tenías que bajarte una aplicación ahí la podéis ver my raid connect así se llama la aplicación y os la tenéis que descargar a menos que tengáis iphone por lo que me pasaron a mí la nota si tienes iphone no hace falta pero si no si te va a hacer falta así que bueno vamos a ir a la configuración vamos a ir al ktm my raid parece que no pero es bastante difícil grabar la pantalla y que se vea con cierta nitidez vale vamos al ktm my raid vamos a ir a conexión aquí ya he emparejado vale está emparejado mi teléfono anterior que me he comprado uno nuevo por eso lo estoy haciendo de nuevo vamos a eliminar eso es ahora vamos a ir al teléfono vamos a activar así consigo que esto se vea y se enfoque todo que es un poco complicado hacerlo todo con una sola mano en realidad vale ahora vamos a abrir el ktm my raid permitir 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 mmm vale permitir madre mía la de cosas que hay que hacer aquí vamos a dar para atrás vale creo que una vez que tenemos esto activado ya vamos a tener que ir aquí a la moto de nuevo vale ya nos lo ha buscado aquí tenemos ktm duke vinculando espero que más o menos lo podáis ver error de conexión vale vamos a darle a conexión otra vez ya ahí emparejado y se queda ahí esperando 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 y así me pasaba antes también vamos a volver a abrir su propia aplicación y aquí nos sale como no conectado en teoría simplemente con lo que he hecho ahora ya debería de funcionar sale vincular con este dispositivo vamos a darle a vincular y a ver si quiere funcionar no hay manera de que el maldito ktm my raid termine de funcionar voy a volver a eliminar el emparejamiento y otra vez lo voy a volver a hacer desvincular conexión vuelvo a activar el bluetooth del teléfono vuelve a aparecer aquí pero que no hay manera desvincular y esto es el cuento de nunca acabar no entiendo como al principio funcionaba después ya no luego sacaron la aplicación y funcionó durante una semana y luego ya no otra vez y así todo el rato ahora pone conexión correcta así por el artículo 33 de repente sin yo tocar nada se ha conectado vale esto es un cachondeo bastante serio vale ahora sale como conectado bueno vamos a hacer una pequeña prueba en teoría bueno acabo de poner una canción parece que sí que está vinculado pero como veis el título de la canción ni siquiera sale ni pone cuanto tiempo le falta a la canción ni absolutamente nada pero bueno por lo menos he conseguido que se conecte el como no sabría ni yo deciros que ha pasado simplemente le he dado todo el rato haciendo lo mismo a vincular a vincular da error da error hasta que de repente funciona misterios de la vida que pasa con esto que hoy funciona pero quizás mañana cuando vuelva a bajar no funcione más de todas maneras dudo bastante que funcionen las llamadas tal y como está porque en el teléfono el bluetooth a mí me sale ahí lo podéis ver un símbolo como de un teclado donde está lo de KTM y eso ya os digo yo que significa que no me van a entrar las llamadas por aquí acabo de pedir que me llamen por teléfono y ahora vamos a ver si suena por el móvil solo o también entra la llamada por el marcador pues milagro señores milagro milagro funciona hola pues bueno ahí lo tenéis parece que ha costado un poco pero ahora por fin si me funciona no sé si antes no me funcionaba porque mi móvil ya era bastante antiguo era un Xperia Z de primera generación que tenía 5 años y ahora me he comprado un LG G6 que que bueno más moderno es y ahora como veis funciona lo único que sigo sin entender es porque la música no no pone el artista por ejemplo o cosas así porque he visto que a otra gente si se lo pone pero también es cierto que a otra gente si lo he visto probar con Spotify entonces voy a hacer la última prueba que es vamos a conectarnos a Spotify y voy a ver si aquí sí que vale sigue sin sin marcarme ni el artista ni absolutamente nada no sé por qué a otra gente si le funciona eso y aquí sigue sin funcionar aun usando Spotify usando cualquier cosa voy a usar el el nuevo reproductor de Google de música por terminar de hacer todas las pruebas el play música este nuevo que han metido y vamos a hacer otra prueba mirad pues con este sí que funciona eso sí la canción no va por el segundo 44 porque la acabo de poner en el play así que esto sigue yendo un poco como una patata pasamos de canción ahora se puso a cero vale pues parece que ya funciona podemos pausarlo y va perfecto desde aquí y bueno en teoría os debería de funcionar a todos si lo hacéis como lo he hecho yo en teoría ya os digo que ahora hay que bajarse la aplicación sí o sí la tenéis en el play store sólo tenéis que buscar KTM My Ride y os sale os la descargáis todos los que tengáis teléfono Android ahora la tenéis que usar y nada locos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sirva que podáis configurar el KTM My Ride de una vez que pase que todo el mundo le está dando problemas que he recibido correos de más gente que me dice por favor haz un vídeo de esta maldita mierda porque no no conseguimos configurarla pues eso espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo chao ya os dije que era una locura espero que la hayáis entendido y si no hice a los comentarios y decidme las dudas que tengáis que intentaré responderos y en el caso de que haya muchas pues simplemente volveré a regrabar el vídeo pero como os dije al principio quería que vierais todas las catástrofes que pasan hasta que el cacharro funciona sin más hice a los comentarios y contádmelo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!